Hey que tal onda como estamos? Bienvenidos sean todos ustedes ahí Chris Gaming, bienvenidos a este nuevo video A lo mejor de fondo ven algo de algún subjuego o algo así mientras yo les platico algunas cosas que les va a interesar bastante Pues si amigos vamos a ir directamente al grano, como ustedes saben yo juego lo que sería League of Legends Por obvias razones yo quiero ya pasar algo más a lo competitivo que a la normal, vale? Yo quiero más como que ser competitivo en este juego, este juego es un juego que de verdad me gusta bastante Lo aprecio bastante, es como que me encanta el juego y de verdad que le quiero meter bastante, bastante caña Porque es algo que me interesa super bastante Y también quédate al final del video porque voy a sortear mi teclado mecánico que yo tengo utilizando Sirve bastante, funciona bien y a quien no le gustaría tener un teclado mecánico totalmente gratis Pero ojo, mucho ojo amigos, ustedes solo van a tener que participar solo las personas de México amigos No solo van a ser personas de México, va a ser un sorteo o sea que en este video al final O más o menos por alguna parte del video les diré que tienen que hacer para participar en este hermoso sorteo Que por fin lo deseaban ustedes Pero bueno, vamos a iniciar amigos con ese tema Yo quiero crear lo que sería una comunidad, ok? Quiero crear mi comunidad, ya lo que sería gamer de League of Legends Quiero que muchos de ustedes se unan a esta gran familia de League of Legends Quiero crear, miren, yo soy yo, Ever y Legend Nos faltan dos integrantes en el equipo de League of Legends Aparte de esos dos, quiero tener otros dos adicionales Porque en dado caso de que Ever no pueda participar En dado caso de que Legend no pueda participar En dado caso de que yo no pueda participar O alguno de los dos integrantes no pueda participar En alguna partida tenemos pues a esa persona que nos pueda hacer crecer Ahora, ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es mi meta? Hacer un equipo totalmente personalizado que tengan nuestro nombre Y si se puede verificar, mucho, 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 mucho mejor En el aspecto en el que yo quiero empezar a crear Empezamos a jugar ranked a full al 100% Y después de esas ranked, amigos Quiero subir al ego Al fin más alto Al rango más alto que nosotros podamos llegar Necesitamos ser competitivos, amigos De verdad que yo quiero que todos ustedes De verdad que quiero que todos ustedes Algún amante de League of Legends Que de verdad creas que tú eres bueno Si tú no eres bueno pero conoces a una persona que juega en League of Legends Dile que se jale Pásale este video Y de paso también puede participar para ganar este teclado Si a él no le interesa el teclado mecánico Porque ella tiene uno Dile, ¿Sabes qué? Ayúdame Tú participa para ganar este teclado mecánico Entonces, amigos, así de fácil y sencillo Quiero que todos ustedes me puedan mandar aquí O a mi página de Facebook Que está aquí abajo en la descripción En la página de Facebook Mándenme un mensaje Primero mándenme el link de este video Díganme, ¿Sabes qué? Vengo de este video Porque dijiste que podemos entrar a un equipo de League of Legends Ahí los voy a añadir a una plataforma que sea Discord O podemos seguir hablando por Facebook Pero obviamente tienes que tener alguna Algo para poder contactarte Ahora, en los horarios Que vamos a ir jugando Es dependiendo Yo te puedo decir, ¿Sabes qué? Mañana vamos a jugar a tal hora Pasó mañana a tal hora Y pasó mañana a tal hora Es dependiendo que todos los horarios puedan ir sin ningún problema Que lo más seguro es que sea en la noche Porque es cuando todo mundo se desocupa Cuando ya acaban la tarea Que ya dejaron de trabajar Que esto y el otro y el otro Es cuando más estás desocupado, ¿No? Entonces, amigos Es muy, muy importante Que todos ustedes Por favor Les interese Si ustedes juegan mal O no les interesa Pues fácilmente Pueden decirle a otra persona Que le gusta League of Legends, ¿Ok? Y que de verdad Quiera ir a una liga Que quiera ser competitivo De verdad que quiero hacer este proyecto enorme Para que nosotros podamos competir Ya sea internacionalmente Ya sea estatal Ya sea del país Ya sea en diferentes países Y después mundial Si se puede todo eso, amigos Súper, 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 súper mejor Ese es el grado en el que yo quiero llegar A que todos ustedes Todos ustedes Se animen y se inspiren por un juego Del League of Legends Quiero que también este video lo compartan Con todos, todos, todos Amigos, conocidos, familiares A quien le interesaría el teclado A quien no le interesa el teclado A quien le interesaría Entrar a mi equipo de League of Legends A quien no le interesaría O a quien le gustan mis videos Pasen el video Y me pueden ayudar bastante Ahora Uno Uno ¿Cómo pueden entrar al equipo de League of Legends De nosotros? ¿Cómo podemos decir? Ah, pues eres bueno Entre comillas Lo voy a decir entre comillas Pero antes de ir a ese grado Primer requisito, amigos Para que ustedes puedan participar Por mi teclado mecánico Que es este Que se muestra a continuación Que no se ve por la luz Pero es este Voy a apagar la luz Para que ustedes puedan ver Como se mira tan bonito Y tan precioso Ese teclado mecánico Sería de ustedes, amigos Si ustedes quieren Y lo prefieren El primer requisito, amigos Que ustedes tienen que tener Obviamente Es decir Participo En este mismo momento Tienen que decir Participo En este mismo momento Tienen que mandarme Tienen que mandarme Obviamente Tienen que dar like Compartir el direct El video Y todo eso Obviamente Tienen que compartirlo Es de ley Tienen que compartirlo Si quieres dar tu like Dalo Me ayudaría bastante a mi Y tienes que compartirlo Tienes que enviarme Una screenshot De que lo compartiste En tus redes sociales Ya sea Facebook Twitter Whatsapp En Instagram Mientras más Lo compartas En más redes sociales Mucho mejor Y tienes más oportunidad Quien lo comparta En más redes sociales Voy a poner su nombre En la lista Dos veces Para que tenga Un poco más De oportunidad Vale, amigos Ahora La segunda La segunda Es que tienen que Mandarme los screenshots A través de mi página De Facebook Todo el mundo Tiene Facebook O sea Que no se esté quejando Todo el mundo Tiene Facebook Y puede pasarme Las screenshots Desde mi Facebook De iChris Gaming Pasan la screenshot De que compartieron El video De que pusieron Participo Y si dices Tu like Mucho mejor Que te ayuda También bastante Ten muy en mente Eso Ahora amigos Cómo entrar A lo que sería El equipo De League of Legends Pues muy fácil Y muy sencillo Tú tienes que pasar Por mí Por Legend Y por Ever A los tres Nos tienes que ganar Ya sea A mí O sea Uno contra uno Tú contra mí Ever contra ti Y Legend contra ti Que no conozca Al Ever y al Legend Pues son mis amigos Que he jugado Desde hace como Cinco o seis años Más o menos Entonces Amigos Tienen por favor Tienen que Por favor Participar Anímense Participen también Para el teclado mecánico Que estoy sorteando Y si ustedes Si veo el gran apoyo En este video Vamos a sortear Un mouse Ya sea Razer Logitech Game Factor De la marca Que ustedes Quieran Que no se pase De mi presupuesto Obviamente Pero bueno amigos Es el momento De que ustedes Pueden participar Sin ningún problema Es el momento Que pongan Participo Y que hagan Todos los requisitos Una vez Tienen que hacer A fuerza Esos requisitos No se vale Multicuentas Gracias a Dios Existe una aplicación Que te das cuenta Si son multicuentas Porque te hace La lectura Por IP Del mismo internet Entonces amigos Por favor No hagan trampa Porque me voy a dar cuenta Y automáticamente Vas a estar Descalificado Comparte el video Dar tu like Dale participo Pásame todo En mi Facebook Compárteme Las screenshots Que tu hiciste De los requisitos Realmente Y bueno amigos A quien le interese Participar en League of Legends Pásalo también Y bueno A la gente Que no le interesa Pero conoce Un amigo Un socio Un amigo Una novia Una novia Un amante Un trasexual Un bisexual Un gay Un heterosexual Un yo Pásen el video A esa persona Para que pueda participar Para entrar a este gran equipo O esta gran comunidad De League of Legends Entonces amigos Espero que les haya gustado el video Deja tu like Tu comentario Tu favorito Si te gustó Fue Chris Gaming Y nos vemos Hasta un próximo video Piscoshitos Adiós Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!